Música Hola es... Mi nombre es Kai, mi compañero de grado El Big Manager En esta oportunidad, en este Primer video 2020-22 Deseo compartir con todos ustedes La nueva actualización que prestó Para presupuestos, en esta nueva instalación Para Revit 2022 En esta oportunidad, deseo compartir Con todos ustedes y agradeciéndoles A que se sigan sumando las comunidades BIM, en esta oportunidad, en comunidad BIM, Revit, 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 Revit Med y Latinoamérica También, con más de 10.000 Seguidores Y también, en canal de YouTube Que les precede también el patente Con casi 19.000 Así que, próximamente, esperemos llegar Este 2022 A más suscriptores A más personas que puedan ayudarles Les estaremos apoyando En las comunidades sociales Colaborativamente Tanto para su segundo país En esta oportunidad Como siempre, le agradezco su asistencia Y nos vamos a encontrar en Google Propiamente tal De todas formas, voy a dejar un poco más abajo En la descripción de este video Presto para presupuesto En la versión En demo Y también poder adquirirla Con Y a quien le mando un cordial abrazo En esta oportunidad Descubra Presto También, en la otra opción Deseo darles Un cordial abrazo A Carolina A la arquitecta Caribeira Ramírez De Presto Y en conjunto Que colaboramos En otros conversatorios A Fernando Valderrama Distruidor En Rebe Spain A Aminfo Limitada en Santiago Distruidor de Presto Con Don Aquiles Manque A quien le deseo Un feliz año 2022 Sin un contacto Todavía ha sido Con mi contrato De promotor De Presto Para presupuestos Tanto para Rebe Spain O también Para que los puedan ubicar Y toda la asistencia Desarrollada Y aparte de eso Los videos que también Sigo colgando A través de esto Y también capacitar E implementaciones BIM para empresas 5D Modelamiento Estructural A quien le mando A todos Muchas gracias En este 2022 Espero que estén muy bien Con su familia Que sea un éxito Colaborativo BIM Como siempre Y continuamos Entonces Presto Descura Presto Y como lo hacemos Normalmente Vamos a ir A las mejoras Que puedan Obtenerlas Y en PDF Que lo iremos viendo En Nuevas Nuevos videos También A través del canal Cuáles son las soluciones A pesar de que sean Debo También vamos a ir Viendo el tema En Lo que podemos hacer En demo Para que vayan Practicando Y cuando tengan La versión Y se capaciten También con Puede ser Con Live Spain Con Aminfo También que dejaré Los datos Black Friday También con Lo que en aquí Le mando Y toda la compañía En Santiago También se nos suma CBA Que también presta Capacitaciones En Santiago Protect Con cristal Media Vicencio También Presto Y ojalá Con módulo De Cosic Que lo estamos Viendo Y barajando También En esta Soporte E instalación En plantillas Demo Donde podemos Instalar Registrarnos Y como Podemos Obtener Estos productos Vamos a ver En la pestaña De productos O descubra Presto En el caso Que no encuentre Solicitud De Presto Van a ir A la pestaña De Aminfo También En solicitar Versión Demo Que también Va a estar En la descripción De este video Y en donde Vamos a ver Demo Cosip Y vamos a dejar Los datos Perspectivos Atrás de este video Vamos a Deseo Darles Las Muy Feliz Año BIM 2022 Muchas gracias Presto Un mandelgado BIM Chile Con esto Vamos a Seguir Continuando Vamos a Dar Con tu Correo Respectivo AustralBIM Arroba Gmail Punto Com Nuestra Empresa Que es Austral BIM SPA Chile Que le Pese Completar Los datos De la Concepción Nuestro Número El postal Donde Nos Encontramos En este Caso Punta Arenas Vamos a Decirle En Chile Y De acuerdo A eso Seguir En lo Normal Donde Vamos a Enviar Y De acuerdo A eso Debe Llegar Un Correo De Activación En Donde Vamos A Nuestro Correo Entonces Entonces Luego Que hayamos Registrado O Generado La consulta Del Presto Más Cosi Nos Va Llegar Un Correo Donde Vamos A Descargar El Programa En Demo Y Educacional O También Con Los Datos Que Necesita La Página En Donde Nos Va A Dar Un Correo Y Un Password Obviamente Usted Le Va A Generar Otro Tipo De Password Así Que Por Favor No Ocupen El Que Está En Este Vídeo Se Lo Abreco Un Montón Entonces De acuerdo A esto Vamos A ir Viendo CBA Capacitación Con Crista Villavicencio Curso Iniciación Este Próximo 21 De Enero En Donde Me 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 Ha gustado Adelantar Un Poco La Preventa Para Cristian También Una Sorpresa Para Él Que No Lo Sabe Y Ahora Este Vídeo También Para Tema De Presto Inicisiones De Curso Que También Promueve El Tema De Energías Yo Solamente Ayudo A Gente Que Es Buena Y Con Buenas Intenciones Hay Otras Empresas También Que Hacernos Pero No Queremos Redondar Un Poco El Preventa Y Tecnología Para Que Se Entienda Un Curso BIM De Iniciación Para Que Puedan Entender Un Poco De Que Lo Que Es BIM Que Es Una Metodología De Trabajo BIM No Es Un Software Por Sí Tiene Tiene Trabajado Trabajar Colaborativamente A pesar De Y Si No Exactalicen Y Asumen Que La Empresa Debe Decapacitar Y No Es Así Así Que Van A Quedar En El Río Para Proximos Proyectos Y Para El Próximo No Los Van A Llamar Y Obviamente No Es Nuestra Culpa Se Lo Dijimos En Esa Oportunidad Y Dani Luz También Y Muchas Otras Personas Que Ya Es Estándar Por Si Solo Que Debemos Tener Un Profesional BIM Desde 2020 Por Plan BIM Y Corfo Así Que Muchachos Capacítense Si Quieren Seguir Y Si Les Encanta La Construcción Capacítense Les Gusta Esto Si Tienen Experiencia Está Bien Pero Van A Quedar En El Olvido Por Muchas Cosas Que Conste Que Se Lo Estoy Diciendo En Este Video Y No La Intención Tampoco De Hacerse Los De Todas Formas Y No Porque Estás Haciendo Un Curso También El Tema De Big Expert Con El Arquitecto Dani Lobos Y Con Los Partner Asociados De Duos Con Juan Y El Máster Tvk También A Que Le Mandó Un Cordero Abrazo A Todos Me Gusto Mucho Ver Al Máster Al Maestro De La Ferradura También En Santiago Y Todos Así Que Escuela Revolución Digital Con Cristian Cabrera En Dos También Que De Perú Arequipa Que Partner Oficial De Jaime Comandé El B-Manager Chile En Esta Oportunidad Y Que Nos Vamos a Encontrar El 21 Vamos A Ver Muchas Cosas Con Ignacio Cuevas También Que Puse Varios Grados Y También Otros También Y Quien Nos Pueda Asesorar También Abajito En La De Este Este Vídeo Para Hacerlo Ver Vamos A Entender Un Poquito Porque Es El Primer Vídeo 2022 En Esta Oportunidad Deseándole Las Mejores Gracias Exit Como Siempre Y Nos Veremos A Continuación En Que Nos Ofrece En Esta Versión En 2022 Contro De Todas Formas Siempre Van Estar Los Exitaciones Bueno Christian Ya Tiene Un Curso Represto Así Que Y Bueno Hay También Con Los Amigos También De Otros Lados De Costa Rica De Que Lo Iríamos Viendo También En Próximos Congresos Internacionales Con Grandes Profesionales De La Construcción Que Son Aposicionados Y Que Se Los Dijimos El Profesional BIM En Su Institución Se Viene Muy Fuerte En Instituciones Públicas Debe Haber En El Servicio Salud En Ministerio A Aero Públicas En Servicio Para Todo El Tema De Proyectos Detectar A Tiempo Interferencia Detectar A Tiempo Muchas Cosas Y También Incito En Terreno También Para Que Hacer Sinergia En Esta Metodología De Trabajo Porque BIM No Es Un Software BIM Es Sigue Con Lo Tradicional Lamentablemente Va a Quedar En El Olvido Porque El Próximo Proyecto No Va a Ser Incluido Por Muchos Temas No Vistos Y Es El Tema De Que Se Lo Dijimos En Su Oportunidad Pero El Tema No Es Aquí Ahora Sigamos Con Presto Interferibilidad Interferibilidad BIM En Colaboración Y Vamos A En Próximos Videos Sin Cursos Que Ya Hemos Congresos También Internacionales Que Le Agradezco Siempre Que Me Consiguieran Ver Esta Metodología De Trabajo En Terreno In situ Los Problemas Que Ya Hemos Vistos Ya Los Temas Hospitalarios Aquí Tenemos Experiencia En Hospitalarios De Más De Más De Diez Mil Más De Cincuenta Más De Cien Mil Le Agradezco Siempre Esa Experiencia Y Haber Coordinado Muchos Otros Entonces BIM Se Las Empresas Que No Trabajan En BIM Quiebran Lamentablemente Quiebran Por El Aspecto Colaborativo Las Personas Pretenden Que Es Un Colabor Díaz Pero No Pretendemos Quedar Bien Con Alguien Que Aquí No Ha Pasado Nada Y Esta Mergia Funciona Pretendiendo Poco El Video Les Doy La Piscura Hace Caso Si Quiere Adelante El Video Pero Siempre Agradeciéndole Su Asistencia Como Siempre Así Que Nos Vemos En Bueno En Esta Oportunidad En Este Plugin Para Revit En Esta Oportunidad Que Nos Vamos A En 2022 O Como Lo Dicen Acá En 2022 Vamos A Encontrarnos Con Una Y Darle La Seguridad A Nuestro Nuevo Cliente Y Darle Un Cordero Abrazo A Answerks Ingenieros Con Don Manuel Robles Que Me Quiero Que Para Un Nuevo Centro Estructural De Armacenes En Donde Va Pasar Camiones Y Cosas Que Lo Estaremos Viendo Y También Producen Roque También Deseo Que Lo Compartan Ingeniería Estructural No Estamos Enfocando Mucho La Ingenieros Calculistas Que Lo Veremos Próximamente En Esta Por Tema Desarrollo De Presto Vamos A In Esta Versión 2022 De Revit En La Pestaña De Cosi Vamos A Ver Que Podemos Exportar De Todas Formas Antes De Exportar Vamos A Darles Tips Que Podemos Exportar A Presto Pero También Tenemos Que Generar Código Montaje Para Evaluar Las La Conformación De Un Proyecto Y Poder Evaluar Las Cantidades Y Lo Que Ese Estado De Pago Que Tenemos Por Avance Debe Ser El En Esta Oportunidad Solamente El Tema De Cálculo Entonces A Esos Elementos Podemos Insertarle Códigos De Montaje De Lo Que Debemos Asimilar Por Ejemplo En Esta Oportunidad Podemos Generar En Esta Fundación Que En Revit Lo Que No Se Hace En AutoCAD Por Ejemplo Es Tener Que Es Una Zapata En Ejitar Tipo Vamos A En Contrar Una Línea De Detalles Como Siempre Lo Hemos Visto En El Canal Anchura Detalles Quienes Conocen Revit Y Quienes Lo Conocen También Podemos Agregarles Código Montaje Alguna Imagen O Teclado Alguna Descripción Este Fundación Como Dice La Escripción Como Como Nos Entrega El Calculista F1 C Por Ejemplo Y F 1 C Y También En Crear Un Código Montaje En Este Código Montaje Vamos A Aplicar De Momento Podemos Entregarla De Acuerdo A Nuestro Siguiendo El Omniclass Que Es Un Tema Recurrente En El Canal Para El Tema Que Cómo Trabaja En Estados Unidos Y Estos Programas Trabajan En Omniclass En Entonces Lo Podemos Ver En Gestionar En La Configuración Adicional En Tema De Código De Montaje En Este Código De Montaje Podemos Ser Y Ver O Examinar O Volver A Cargar Volver Y Obtener De Acuerdo A Un TXT Siguiendo Por Eso Es Necesario Que Usted Estudie En Este Programa Sepan Cómo Es La Línea No Es Para Hacerlo De Una Vez Y Esa Plantilla Esté Totalmente Configurada Para Integrar Tanto El Código Montaje A Ese Elemento Tanto F Viga Fundación 1 Fundación 1 Fundación 2 3 WC 1 WC 2 WC 3 Integrarle Un Código Así Como Cuando Uno Va Al Supermercado Y Todos Los Elementos Que De Acuerdo A Lo Que Nosotros Deseamos Comprar Tienen Un Código Y Este Código También De Ser Integrado Para Poder Facturar En Ese Estado De Pago Dentro De Esa Partida Este Es Un Tema Muy Avanzado Quizá Y Lo Vamos Viendo En Detalle Para Que Lo Puedan Ver Chile Y También Los Parmes De Asociados Tanto Para Su País Entonces Volvemos A Cargar Este Detalle Que Podemos Ver El Código Montaje Se Encuentra Activo Entonces Ese Detalle Esa Fundación Vamos A Minchar Ese Elemento Vamos A El Tipo Vamos A Decir Una Nota Clave Que Es Una Solamente Una Descripción El Código Montaje Es Lo Que Es Más Válido En Este Centro Notas Clave De Acuerdo A Los Cursos Que Nosotros Impartimos Vamos A Integrar Ese Elemento Dentro De Ya Sea De Acuerdo A Nuestra Categorías Los La Parte De Estructural Es Un Hormigón Es Una Zapata Normalmente Tal Entonces Vamos A Fundaciones O Intestero Rellenos Cimiento Por Ejemplo Y Le Damos Esa Nota Clave Que Es Sería Dos Puntos Vamos A 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 Más Más Que Tienen Otras Provedades De Acuerdo Al Nivel Que Estamos Siguiendo Nuevamente Dentro De Nuestro Cliente Que Igual Nos Da El Permiso De Puerto Tal También Y Cuando Requieran Contactar Igual Como Sebastián Estiembra En Sus Cascolitas Por Estrella Y Por Exiliente En El Canal Poder Ver Entonces Pero En Este Tema Vamos A Ver El Tema 5 Cosi Vamos A Exportar Todos Esos Elementos Únicamente Le Hemos Dado Un Tema De Montaje Quizás También Podríamos Haberle Dado Un Tema De Precio Por Tema De Volumen Que Nos Entrega Revit Y En Esta Versión 2022 Podemos Ver Que Se Encuentra Categorado El Tema De Estadísticas Poder Montaje Descripción Podemos Agregar Solamente Materiales Solamente Subcapítulos Integrales Los Planos Las Categorías Que También Podemos Fichar Podemos Las Áreas Pero Estamos Viendo Únicamente El Tema Estructural El Ya Acondicionado Por Si Solo Solamente Ese Elemento Entonces Que Lo Que Debo Hacer Estar Todo En Cero Los Elementos Vamos A Cancelar Y Para Ellos Vamos A Seleccionar Todos Estos Elementos Para Poder Exportar Esta Estructura De Acuerdo A Los Avisos Que Nos Entrega Acá Para Poder Llegar A Una Resolución Lo Único Que Tenemos Que Algunas Comerción De Elemento Tiene Una Viga Fuera De Leje Que Lo Más Normal Pero No Tenemos Duplicados No Tenemos Interferencias No Tenemos Nada Eso Es lo Que Vas Conseguir Con Nosotros Cero Por Ciento Y Libre De Interferencias Y Choques Dentro De Otras Especiales Solamente En La Parte Y También Puedes Verlo En Otras Especiales También Detalles No Duplicados Que La Tala De Constitución Que Nosotros Entregamos A Instituciones O Empresas No Van A Sobre Exigir O Sobre Valorar Ese Proyecto Entonces Solamente Vamos A Exportar Y Ahora Vamos A Ver Este Detalle De Acuerdo A Este Tema Entonces De Acuerdo Y Esperando Algunos Momentos De Acuerdo Al Software Y La Dedicación Que Le Tengan Al Proyecto Vamos A Encontrarnos Nuevamente Que Ha Cambiado Las Estadísticas Tenemos Amazones Tenemos Cantidades Pilares Cimentaciones Que Lo Obtiene Por Fundaciones Opciones Que Podemos Enviarlo Por Montaje Categorías Que Ya Se Encuentra Incluida Y Ya Tenemos Un Valores Por Elementos Entonces Estos Elementos También Y De Acuerdo A Ese Elemento Podemos Guiarnos A Través De Este Y Que Lo Encontramos Actualmente Que Nos Entrega La Pestaña De Cosi En Esta Oportunidad A Social El Código Montaje Que También Cuatro Tema Apagado Que No Lo Poder Ver A Este Momento Por El Usted Es En Oportunidad En Este Primer Video Normalmente Y Que Sigamos Continuando Para Todos Entonces Vamos a cortar Detalles Opciones El tema Analítico Lo Vamos a Descargar Que También Que Esa Otra Opción Dentro De Presto Entonces Vamos A Exportar Técnicamente Y Vamos A Trasladar Todos Estos Elementos Para La Confortación De Este Presupuesto O Idenizado Como Y Que De La Opción En Presto De Generar Un Project Que Ya Project También Va a Quedar Totalmente Deligado Próximamente Con Esta Metodología De Trabajo Efectivas Los Excel Si Quizás Para La Gente Que No Se Suma Al Cambio Va Poder Trabajar En Eso Y Corroborar Y Se Va Le Va A Tomar Bien In Situ Y Por Experiencia De Vaya Por Lo Menos Todo El Mes Tratando De Asumir Que Ese Itemizado Corrobar Trabajemos En Modelo Fin Todo Parte Por El Modelo BIM Y Poder Tratando Esta Información Necesaria Para Nos Generar Atraso Ver Interferencia Ver Que La Efectividad También Y Se Carga El Programa Es Interoperabilidad Interpretable Entre Software Este Es Un Tema Trabajo Colaborativo Vuelvo A Reiterar BIM No Es Un Software BIM Es Trabajo Colaborativo BIM Por Si Solo Por Los Programas Lo Tienen Las Personas Tratan De Ser Colaborativas Así Como El Software Pero No En La Realidad No Es Así Hay Mucha Envidia Hay Mucho Esto Y No Es El Ánimo De Terminar Este Vídeo De Esa Forma Y Muchos Ya Lo Saben De Acuerdo A Quienes Siguen A En Caral Y De Lo Recordar Abrazo Nuevamente Y Los Que Entienden Que Este Trabajo Colaborativo Y Si No Hay Trabajo Colaborativo Estas Funciones Tú No Me Entregas Esto Tuve Esto No Me Entrega Esto Y Se Producen Las Cosas Y Los Estados De Pago No Se Producen En La Continuidad De Que Trabajo Ya Ya Sea En BIM La Metodología El Trabajo BIM Y Que Tiene Muchas Otras Oportunidades Link Construction BDC Construction El Exigencia En Cada Ministerio En Chile Y Otros Que Se Suman A Plan BIM Y Red Global De Acuerdo Al Estándar Que Ya Se Encuentra Suscrito Actualízate Ya Que Si Te Capacita Hacer Capacítese Porque Esto Es Muy Bonito Es Muy Bueno Y También Le Da Opción Y Puede Generar Su Empresa Y Si Que Está Como Empleado También Puede Generar Su Empresa Por Aparte Y Generar Valor Dentro De El Aspecto De Construction Que Estas Metodologías De Trabajo Son Efectivas Que Lo Recalcan Y No Quedar Bien Con Alguien Sino Que Para Su Aspecto De Trabajo Y Por Delante Y Muchas Otras Cosas Más Ser Un Aporte A La Concesión Que Las Empresas No Quiebran Con Metodologías De Trabajo Ya Es Ya He Demostrado Muchos Casos De Éxito Como Siempre Así Que Y Por Eso Nos Siguen Contactando Nos Siguen Sumando Se Sigue Suscribiendo Al Canal Y Es Por Ellos Demostrarles Que Es Efectivo Si Te Gusta La Construcción Apasionate Y Que Va A Ser Rentable En El Tiempo Para Ti Si No Quieres Sumarte Si No Quieres O Quieres Con Alguien Es Problema Tuyo Demuestra En Una Siempre A Los Modeladores Siempre A Los Dibucantes Demostramos Que En Tiempo Si Podemos Hacerlo En 30 Minutos Ese Galpones A Edificación Con Etapa Listo Y Bastó Resolvemos Y Solamente Debemos Controlar Lo Que Construiste Es Efecto Desactivo Siguiendo La Etapa De Construcción Muchos Siguen La Etapa Arquitectónica Que Resulta Que No Es Así No Debe Seguir Así Debemos Seguir El Aspecto Constructivo El Aspecto Arquitectónico En Obra Nunca No Partimos La Parte Arquitectónica Seguimos Una Lógica Terreno Ver Si Posicionamos Esa Construcción Y Si No Se Nos Va Por Los Lados Y Tenemos Que Colar Pilotes Tenemos Que Las Las Fundaciones Que Los Elementos Productivos Ven Que Arquitectura No Conversa Con Una Estructura Entonces No Es Quien Mande Así Como Dice Cristian Cristian Y Lo Conversamos Siempre Me Importa Mucho Lo Que Le Enseñan Los Arquitectos Y No Le Tengo Odio A Los Arquitectos Me Importa Lo Que Le Enseñan Los Arquitectos Porque No Sigue Una Logia Constructiva Ellos Siempre Quieren Que Vean Todo Bonito Pero Resulta Que En Terreno La Cosa Es Totalmente Diferente Entonces Debemos Generar Un Estado De Pago Debemos Generar Un Tema Constructivo Debemos Seguir La Logia De Construcción Lo Arquitectónico De Inicio Más Factible Entonces Debemos Generar En Donde Nos Preciamos Con Que Personal Nos Encontramos En Donde Nos Enfrentamos En Donde Estoy Colocado Aquí Porque Nos Pueden Llegar Un Multas De Reclamar Nos Pueden Multar Nos Pueden Un Montón De Cosas Y Eso Nadie Lo Quiere Entonces Eso Daña Tu Perfil Daña Tu Perfil Profesional Porque Tú Quieres Una Construcción Sana De Valor Con Las Personas Que Se Han Sacado La Cresta Y Un Montón De Cosas Entonces BIM Vino A Sacar A Bajarle Humos A Esas Personas Colaborativamente El So Lo Tiene Y Las Personas Pretenden Seis Colaborativas Y No Es Así Bajarle Esos Humos A Esos Supuestas Jefes No Queremos Jefes Queremos Líderes Líderes Que Aporten A La Construcción Y Con Los Metros Cuadrados Necesarios Para Hacerlo Entonces En Experiencia Y También Ellos Se Capacitan Porque Sienten Que Con Esos Metros Cuadrados Y Que Cuando Ven Esa Edificación Esa Eso Lo Dice Aquí Estuve Y No Falló La Empresa La Empresa No Quebró La Empresa Siguió Adelante Y Las Personas Sienten Cuando Van A Atenderse Sienten Esa Calidez Al Entrar A Esa Edificación Que Ustedes Han Construido Es Magnífico Es Una Cosa Impagable Aunque Te Paguen Uno De Un Trabajador Mas No Sobre Un Empleado Sobre Un Trabajador Normal Y Esto Lo Quiero Desinar En Esta Instalación A Pesar De Que Sea Muy Simple Trabajador Esta Parte Uno Porque Se No Está Entendiendo Mucho El Vídeo En Este Estreno Instantáneo Para Todos Ustedes Así Que Nos Veremos Próximamente En Viernes Sábado La Segunda Parte De Acuerdo Que Se Los Cargo Voy A Parar El Vídeo Ahora Porque Ya Viernes Y Así Que Osea No No Es Como Dora Pero Eso Apasiona Si Le Encanta La Conducción Y Si Ustedes Lo Asimilan De Esa Forma La Meteorología VIN Se Vino A Recalcar VIN No Es Un Software No Es Que Maneje Revit No Es Que Maneje Ticla No Es Que Maneje Articard Es Un Trabajo En Con Con Las Personas Que Creen Que Están Haciendo Con La Bordía Y Están Haciendo Un Bien Con Esas Metologías Hay Un Estándar BIM Lea Lea El Estándar Plan BIM Ellos Llegaron Después Que Nosotros Porque Ya Lo Veníamos Aplicando Y Vieron En Nosotros Que Dio Resultado Casos De Éxito No Empezamos No Que Verano Sacamos Más De Muchas Cosas Una Persona Y No Se Lo De Yo Porque Me Orgullezco De Ellos Y Por Eso Formé Mi Empresa De Una Oficina Técnica De Más De Veinte Ingenieros Con Solo Una Persona Que Barajó Y Ordenó En Tres Personas Y Abarató El Coto Y Sacámos Lo Adelante Con Casos De Éxito Es Muy Potente Por La Metodología Trabajo BIM Y No Es Porque Viene De Allá O Por Acá Porque Viene De Allí Por Cada Viene De Acá No En Terreno En Terreno Así Que Mis Disculpas Del Caso No La Intención De Este Video Parte Dos Próximamente Muchas Pero Muchas Gracias Seguimos Mendo 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 El Big Manager Con Los Panas Asociados Como Siempre En Estatos Años Y Nos veremos En La Próxima Parte De Acuerdo A Su Suscripción Tanto Con To Dislike O Dislike Como Siempre Disponible Tanto Para Su País En Esta oportunidad Y Darles La Siguiente Mención A CBA Capacitación Y Darles Las Cordiales Gracias También Y Que Promover El Curso De Escuela De Constitución Digital Programa De Formación De Implementadores BIM Tanto Para Sus O Ex Y Asesorarlos También En Próximos Detalles Yo me Recuerdo Desde Momento De Empleado Pero También Sigo Con Austral BIM Spa Le Y Darles Gracias También A Gerardo Aguilar Reyes Que Puede La México Que Trabajamos En Conjunto También Y Que También Desarrollamos En Tiempo Récord Tiempo Récord Solamente La Partida Estructural En Conjunto Con Una Arquitectura Que Vamos A Resolver Y Los Partners Y Modeladores Entrenados Capacitados Que No Solamente Capacitados Ellos Encontrar El Interés De BIM Que Va a Se Fatir Y No Quieren Estar Arrasados En Este Tema No Por Quedar Bien Con Alguien No Por Quedar Bien Honest Hace El Estándar Que Ya Se Encuentra Lee Estudia Capacita Así Su Familia Se Lo Agradecerá ¿Por Qué? Y Aparte Que Aprende Obviamente Uno No Va al Trabajo Por Ay Otra Vez Tengo Que Ir Para Allá Otra Vez Tengo Que Ir Para Acá Otra Vez Tengo Es recurrente Pero resulta que Al que Encanta la construcción Quiere una construcción sana Que no haya Problemas Y uno lo va a explicar Como Así Uno Lo estima De corazón Con un alma Y al que no lo entienda Váyase Váyase Para su casa Porque usted Es Un Virus Así como Conana Virus Que no entiende Y no quiere Que una instalación sana Y Usted Está Por aquí Por cumplir Y no queremos Personas aquí Que quieren por cumplir O quedar bien O porque La experiencia Y los metros cuadrados Definen a la persona Y aquí están Para desarrollarlo En base A un protocolo Como dice Don Fabián Calcano A que le mando Corazas Y vamos a tener Una conversación Próximamente Para que puedan Desarrollar Su estrategia De negocio También con Dani Lobos Por lejos Que está Bajo el estándar Bueno Que reunir A nosotros Ya la vamos a ver El plan B Sebastián Zambrano Y muchos más Se vienen Muchas novedades 2022 En acuerdo a su existencia Y muchas gracias Por seguir el canal Me despido En esta oportunidad En esta Parte 1 Instalación Interprobabilidad Muchas gracias Y bendiciones Para todos Mucho éxito Segan cuidándose Tomenla A pesar de que Muchos Se vacunen o no Ahora veo donde estoy Que tengo una Obligadamente Pero ahí Seguimos Y Seguiremos Con los aportes Si así Lo estiman Contenamente Tanto Con tus Delight Seguimos Encontenado El B-Manager Chede Y nos vemos Pachimente Muchas Pero muchas Gracias Con los aportes Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.